Amigos, ¿cómo están? Pues déjenme decirles que TikTok Shop me acaba de mandar una hair curliner que se llama hair curler. Así es como se lee esta vaina aquí. Así que déjenme que yo se las quiero estar mostrando porque pues a mí me gusta mostrarles todo lo que a mí me mandan, todo lo que a mí me llega. Así que yo les quiero estar mostrando. Vean qué preciosa. Ustedes están viendo esto. Oigan, esto qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y vean, o sea, está linda. Y déjenme decirles no solo eso. Trae su propio peine para dividir el cabello y enchinarlo. Vean esto. Y trae los dos clippers, que es para detener nuestro cabello cuando lo vayamos a planchar. Ahí está. Vean, se detiene. Vamos a ponerlo por acá. Y vean, chévere. Ajá. Uh, ya me miré bien coquete, ¿verdad? Pero vean qué bonita está esto. O sea, qué onda. Creo que metes el cabello y lo enrollas en... Lo hace automático, chicos. O sea, yo lo había visto que esto andaba viral y yo dije, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Así que yo decidí agarrarla y la verdad es que no me arrepiento. Yo no había tenido ninguna de estas, así que yo he visto que está súper viral aquí en TikTok y yo pienso que está muy buena. Así que debemos de probarla, debemos de usarla. Aquí les voy a estar dejando el link si a ustedes les interesa. Recuerden que se llama Hair Curler. Así es como la vas a encontrar, obvio. Si te metes a mi link, te va a entrar directamente. Así que aquí les voy a estar dejando el link para que se ordenen la de ustedes. Porque literalmente, esto a mí me encantó. Así que ¿qué esperas por obtener la tuya? ¡Vámonos! ¡Ah!